MazmorraCero.es patrocina este vídeo Tengo una vela en la polla, como una barra de pan Como una barra de pan, tengo una vela en la polla Tengo una barra de pan, tengo una vela en la polla Como una barra de pan Hola Biggers, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Bueno, pues ya estamos por aquí en un nuevo episodio que os va a encantar Porque está la cosa que arde, estamos optando a todo con el Sporting Con un equipazo que lo flipas, estoy muy alterado Voy a ver si me tranquilizo un poco Bueno, pues ya estamos por aquí Bueno, pues como recordaréis, en el último episodio nos quedamos justo antes de estas semifinales de Copa Doble partido contra el Fútbol Club Y no podemos pechear, tenemos que ir a muerte a por ellos Y como es ida y vuelta, porque es semifinales Lo que vamos a hacer es que la ida la vamos a simular Y la vuelta la vamos a jugar Recemos, todos juntos para que no pechemos ¡Vamos! Un 1-2 fuera de casa, Messi lesionado Puedo haber lesionado, Messi, 6 semanas Claro, es que ya con la edad Las lesiones son más habituales Pues Messi medio sin Messi que vamos a estar, ¿eh? Messi medio sin Messi Messi medio sin Messi Dilo todo junto muchas veces, verás como te explota la puta cabeza Bueno, pues estamos a la estela del Barça, a un puntito del Barça, si ganamos este partido Porque ellos tienen ahora un partido más, nos sacan 4 puntos, pero tienen un partido más Entonces, pues estamos ahí Es verdad que el Atlético de Madrid también Y el Real Madrid a la estela también Estamos los 4 equipos en cosa de 6 puntos Y está la liga muy reñida Así que no podemos pechear Vamos a muerte Porque estamos en marzo ya Y vamos a encarar ya la casi recta final del Temita ya, ¿eh? Así que venga, vamos a simular este partido contra el Sevilla Vamos a ganarlo ¡Buah! 4-1 le hemos cascado El Sevilla ya en falla hasta un penaltito Ojalá en dos goles que ha metido, ¿eh? Y Dembélé y Joao Félix también han marcado Bueno, pues muy bien Ocupa Mecano que necesita más minutos Tranquilo Es que no puedes estar cada dos por te diciéndome lo de los minutos No seas pesado Para la aceleración de España Bueno, a ver Que tampoco os flipéis, ¿eh? Que me voy a otra selección y me quedo tan pancho Ah, que me hacen otra oferta Pues... Yo creo que ya hemos ganado la... Ya hemos ganado el Mundial con España Yo creo que ya podemos dejar a la selección española No hay nada más que hacer, ¿no? Vale, el Barça ha jugado su partido y ha ganado Nosotros tenemos partido contra el Getafe Que se lo voy a confiar a los suplentes Entonces, vamos a simular este partido contra el Getafe Con los suplentes y a ver qué pasa Tenemos equipo ¡Vamos! Eso es 0-2 Renato desde el banquillo y Todibo ¡Bueno! Partido de octavos de final de la Champions League contra el Inter de Milán Partidazos Partidazos Vamos a dar entrenamientos Bien, Haaland subiendo 84 Pues el de local lo vamos a simular Y el de visitante lo vamos a jugar Así que vamos a poner a los titulares Y vamos a simular este partido contra el Inter de Milán 0-2 Sané y Haaland Joder, estamos que nos salimos Bueno, le hemos dado pepas al Inter Jugaremos el partido de vuelta para ver si con esa ventaja nos es suficiente para pasar o no Y bueno, partido contra el Atlético de Madrid Partido importante porque los tenemos Los tenemos en el culo pegados Entonces este partido lo vamos a jugar, por supuesto, con los titulares Sin Messi Seguimos sin Messi Jugamos a por ellos, chicos Pues comienza el partido 0-0 Y vamos allá a ver si podemos con este Atleti o no Bien, Joao Gómez Vale, la tiene Joao Gómez La saca muy bien para Sané Y el Sporting que Uf, quiere salir Con velocidad Balón para Haaland Que la deja muy bien para Sané Y Sané Sané Bien, Atal Muy seguro atrás siempre Tonal y Renato Haaland Haaland tocando para Dembélé Dembélé con Joao Félix Joao Félix Que juega para Haaland Haaland para Dembélé Dembélé, Dembélé Disparo ¡Paro! ¿Qué disparo Dembélé? ¡Qué potencia! Dembélé a ver Haaland Que puede armar el disparo ¡Fuera! Sané que le mete un buen balón a Haaland Haaland se da la vuelta Se la vuelve a dar a Joao Félix Joao Félix para Sané Sané Oblak Ahí está Piatek Jugando con Bueno, con un nombre Que si lo pronuncias Te ahogas El balón muy rápido Y muy bien, eh Pero Angelinho está atentísimo Para meter el pie Y Renato Que se ha incrustado Entre dos centrales Para ayudar Y sacan el balón Con una limpieza extraordinaria Con Haaland Que se da la vuelta muy bien Que juega de nuevo Para Dembélé Dembélé Que le mete un balón increíble A Haaland ¡Qué balón para Haaland! ¡Haland! Uy, que para donde Oblak De verdad Es que es increíble Es que llega a un punto Que es que es imposible Es que lo paran absolutamente todo Pase para Para que corra Dembélé Que se frena Y juega para Joao Félix Joao Félix Que lo hace muy bien De nuevo balón para Dembélé Dembélé El pie del central Y la mano de Oblak Y el disparo buenísimo De Sané Bueno, el Sporting Ya estaba mereciendo este gol En este momento En este caso Ya Oblak No ha podido hacer nada Para evitarlo Que ya está bien El pesado Vamos a concentrarnos Que Que nos la lían Montiel ¿Quién cojones Será Montiel Cuando para el innombrable Que si lo nombras Te ahogas O sea Te da un chungo Te mueres Te da un ictus El balón en el punto De penalti Y la saca con AT Joao Félix intenta Hacerse con ella Pero no puede Cuidado El rebote Le queda franco El disparo Fuera Madre mía Cuidadín con Dembélé A ver el centro Peligroso Muy bien El Angelinho Para la Font Sobre a tal Que ve la carrera De Dembélé Y le mete un pase Extraordinario A ver que inventa Dembélé Centro para Hanan Llega Llega Black Luego Dembélé Intenta meter otro centro Para Sané Que no Y el Sporting Se hace con los 3 puntos Gracias a ese solitario Gol de Sané Y como podemos ver ahí Le hemos recortado Esos 3 importantes puntos Al Atleti Y ahora ya Estamos un poquito más Tranquilos En esa segunda posición A un punto del Barça A expensas de O que falle O ganarle En el próximo partido Que tenemos contra ellos Partido contra el Levante Que vamos a intentar Simular con los Suplentes A ver Que pasa Bien 2-1 Martinelli Dos goles Bien Era el segundo partido Contra el Inter Vean jugar primero Me la he jugado Está jodido el calendario Pues vamos a simular Este partido Contra el Celta Con los suplentes Vamos A ver que bien Van de dos goles Juego recuperado Messi Ojo que Messi Dicen que está recuperado Lo que pasa es que todavía No va a poder jugar El próximo partido Que os parece Si jugamos este Y simulamos El segundo Eso Es peligroso El niño que retrasa El balón Ojo que le queda Rechaza a Sané Ojo Dembélé Gol Fuera de juego Fuera de juego De Dembélé Al Nápoles Que mete un centro Buenísimo Pero ahí está Muy, muy, muy Atento a la Fon Es muy difícil Que la Fon No gane un balón Como ese Y cuidado Cuidado Porque el paseo Feliz para Dembélé Es buenísimo Dembélé Lo puede hacer Dembélé Gol Gol, 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 gol De Guzmán Dembélé Que no sé por qué Ha tirado con la zurda Pero bueno El caso es que la ha metido Del pie izquierdo Y la ha clavado Por toda la escuadra No te creas tú Que La ha clavado Por el medio Con Renato Renato más Al medio todavía Con Joao Félix La ha dejado muy bien Para Tonali Que bien se entienden Uy, que bien para Haaland Haaland Que le mete un pase buenísimo A Joao Félix Joao Félix Se la deja Ay, no llega Sigue sacar el balón Con Uy, Joao Gómez Que bien ha metido el pie Dembélé Joao Félix Joao Félix Que espera que Dembélé Se desmarque Y le mete un balón buenísimo A ver qué inventa Dembélé Dembélé Le mete un pase muy bueno para Bueno, le han hecho un penalti a Sane Que lo flipas Niño que la pone Buscando la cabeza de Haaland Fuera por poquísimo Que arriesga muchísimo Y pierde la pelota Cuidado porque es peligrosa la jugada Para Olafon Cuidado el centro Buenísimo ahí con Até Sacando el balón Y Dembélé para Tonali Ojo el balón Que le mete Joao Félix A Haaland Haaland Fuera La velocidad de Dembélé Dembélé Que pisa área Toca atrás Para Joao Félix Que dispara Le queda el balón muerto A Yassane Renato con Haaland Haaland para Joao Félix Joao Félix Fuera La sensación es que el Sporting Podría haber marcado Dos o tres golitos más Pero No ha sido así Así que con esta Corta ventaja Vamos A jugárnoslo todo En el partido de vuelta En Gijón Partido contra el Granada Bueno pues Simulamos el partido Con los suplentes A ver Que demonios ocurre Uah 0-5 Pues partido de vuelta Contra Contra el Nápoles Hemos dicho que lo íbamos a simular Habrá que simularlo Habrá que jugársela Recordad que tenemos un 0-1 de la ida Un gol fuera de casa Está bien Es importante Jugamos en casa Tenemos equipo Cualquier empate nos vale 2-0 Bien Haaland y Tonadi Bueno les hemos pasado por encima Otra vez Hemos sido muy superiores en la ida Así que No me extraña Y ahora tenemos Final De la Copa del Rey Contra el Real Madrid Vale Partido de final De Copa del Rey Contra el Real Madrid Que vamos a jugar Con los suplentes Ojo Rodrigo mete un centro Esta tiene que ser de Tabárez Pero solo la palmea Ahí está Todivo Que no despeja bien Pero Tabárez Para Cupamecano Sacando el balón Con muchísimo criterio Y Mendil Que va al ataque otra vez Uy Mendil Mendil que se frena muy bien Se la deja Kudus Kudus Se la deja Haaland Haaland dispara Fuera A ver que inventa Messi Juega con Haaland Pero mal Pues nada Pues si Ni Messi da el pase Donde es Pues ya Me dirás tú Que hacemos Ellos si eh Ellos si Ellos si macho Oh que bueno Cubo Golazo Fuera de juego Claro Si no Si no No lo hubiese metido Vamos a ver Cubo Centro de cubo Nada Bueno Pues nada Que es imposible Hemos intentado jugar la Copa del Rey Con los suplentes Y no funciona No se puede Luego dicen que quieren jugar más Bueno pues El sueño del triplete Se nos va del carajo Y próximo partido de Liga contra el Barça Importantísimo Porque si le ganamos Nos ponemos por delante Y ya Si no fallamos Tenemos ya serias opciones De ganar la Liga Que al final es lo más importante Ganar la Liga y la Champions La Copa que le den por culo Se la metan por el ojal Pero vamos Que me hacía ilusión lo del triplete Para que no podamos engañar Luego Tenemos Las Semis De la Champions Contra el Manchester United Que todo esto lo veremos ya en el próximo episodio Así que no os lo podéis perder Porque va a estar Towa Towa Para los amigos Pues por mi parte nada más Si os ha gustado el episodio Podéis dejar un like Suscribiros Darle a la campanita Incluso podéis dejarme en comentarios Cualquier opinión O sugerencia que tengáis Y nos vemos En el próximo episodio Del modo carrera Hijos de pu... Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio